Hola amigos, estamos aquí una vez más con otro video. Este sería el tercer video en la serie de qué pasa después de que restauramos el sistema en 365 desde modo seguro y cómo recuperar los datos. En el video anterior mostré cómo recuperar los datos, si restauran el sistema desde modo seguro, pero no toca la tarjeta de memoria, la deja sin formatear. En este episodio, en este capítulo vamos a formatear el sistema desde modo seguro y vamos a formatear la tarjeta de memoria. Y vamos a recuperar el sistema después de que, o sea, para los que hicimos una copia de seguridad en la computadora vamos a mostrar cómo recuperar el sistema de esa manera. O cómo recuperar VitaShell y MolecularShell en este caso. Ok, primero que nada vamos a ir a Settings para mostrar que efectivamente estamos en Sohen KQ365 y tenemos una tarjeta de 14 GB. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es lo que muchos no harían y lo estamos haciendo para hacer el video, claro. Para todos los que les toca hacer esto o por alguna razón lo hacen y quieren saber cuáles son los pasos para recuperar sus aplicaciones VitaShell y MolecularShell. Ok, primero que nada, este video, recuerden, este video es para los que hicieron la copia de seguridad en la computadora, ok. Aquí vamos a formatear la tarjeta de memoria primero. Ok, una vez que formateamos la tarjeta va a reiniciar el sistema y todo lo que teníamos ahí, todas nuestras aplicaciones que eran MolecularShell, VitaShell, los juegos y todo eso se borraron. Ok, vamos a formatear la tarjeta de memoria primero. Digamos que ya haya formateado la tarjeta de memoria y no tiene nada, ¿no? Como pueden ver, vamos a mostrar que seguimos estando en Sohen KQ. Tenemos los settings de Hengaku, como pueden ver. Y seguimos estando en 365. 365. 365 y la tarjeta de memoria está a 14 GB. Es de 16, pero no está a 14. Ok. Y digamos que lo formateamos, este, al formatear el Vita, pues, lo que pasa es que borra todo lo... Todos los plugins y eso que hayan tenido. Y toda la información. Entonces, lo que... El siguiente paso, después de que la formatea uno la tarjeta de memoria y que haya restaurado el sistema, es integrar su cuenta de PlayStation Network. Que sería aquí. Una vez que nos conectamos al Internet, pero vamos a... A brincarnos este paso. Digamos que ya se conectaron al Internet. Ya pusieron su cuenta de PlayStation Network en el Vita, después de que la restauraron y todo. Como pueden ver, ahí está la cuenta y todo. Y ya tienen la cuenta conectada, tienen conexión al Internet y todo. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar nuestras aplicaciones? Si, teniendo la copia de seguridad, pues, es fácil. Simplemente se sale de aquí. Conecta el Vita con su cable a la computadora. Una vez que ya esté en la computadora, como pueden escuchar. Ahí aparece que ya está conectada. Recuerden, tienen que ingresar su cuenta de PlayStation Network en el Vita antes de hacerle... Antes de querer restaurarse... Antes de querer recuperar su Vita Shell y Molecular Shell. Entonces, ahorita lo que vamos a abrir es esta aplicación. Content Management. Y aquí vamos a entrar aquí. Copy Content. Y... Se va a conectar a la computadora. Y ya de aquí tiene estas opciones. Está conectada a la computadora. La computadora... Mi computadora le puse es a ShadowX. Entonces, lo que vamos a hacer es este... Vamos a conectarnos de computadora a Vita. Vamos a transferir datos desde la... De la computadora a la Vita. Y qué tipo de datos o... Este... Vamos a pasar a aplicaciones. De qué tipo de aplicaciones... Pues, del PS Vita. Y aquí tenemos nuestras dos, este... Aplicaciones que tenemos, este... En la base, este... Las tenemos respaldadas en la computadora. Nuestras copias de seguridad. Vamos a elegir Vita Shell y Molecular Shell. Y las vamos a copiar. Y... Se va a... Esperar un poco. En lo que se copian. Una vez que se termine de copiar... Al Vita... Pues ya vamos a tener acceso a nuestras... A nuestras aplicaciones. Y vamos a poder usarlo otra vez. Vita Shell y Molecular Shell. Y podemos reinstalar todo otra vez. Este... Pues, ahora sí que nos toca... Reinstalar... Todo lo que hayamos tenido... Las... Los plugins y todo eso, ¿no? So... Una vez que se termine de... De instalarse. Les voy a mostrar que efectivamente ya... Volvimos a recuperar nuestras dos aplicaciones. Qué es lo más esencial... El... El Vita Shell. El Molecular Shell... Yo siempre me gusta tener los dos... Porque... En caso de que... No sé, cualquier cosa... Tiene dos opciones para poder hacer... Trabajar en el Vita... O sea, Molecular Shell y Vita Shell. Como pueden ver, ya se pasaron. Y aquí las tenemos. Nuestras dos aplicaciones. Vita Shell y Molecular Shell. Y una vez que ya las tenemos... Pues, podemos acceder a nuestros... A nuestros Vitas. Ya cuando termine de transferir todo, pues... Simplemente desconecta su Vita de la computadora. Y aquí está. Entramos a... A Vita Shell. Y aquí lo tienen. Nuestra versión Vita Shell 1.9. Y nuestra tarjeta de memoria. Todas nuestras aplicaciones que teníamos... Anteriormente se borraron... Porque formateamos la tarjeta de memoria. Pero, pues... Recuperamos lo más importante... Que es este nuestro... Nuestro Vita Shell y Molecular Shell. Hubiera podido... Hacerle una copia de seguridad a todo. No solamente... A Molecular Shell también... Y a Vita Shell... Sino también a los juegos... Al PKG... Este... Al FreeShop y ya... Todo lo demás que tenía allí. Y al... Hasta al... ¿Cómo se llama? A la adrenalina también le hubiera podido hacer una copia de seguridad. Pero... No lo quise hacer. Es posible. Pero no lo... Para hacer el video más corto... Decidí no hacerlo porque... Son 14 GB... Y se hubiera tardado demasiado para pasar 14 GB... Desde la computadora a la Vita. O de la Vita a la computadora primero. Y el video hubiera sido súper largo. Y... Pues... Nada que eso es todo lo que les quería mostrar en este video. Espero les sirva... En... En algo y... Un poco de información para aquellos que tienen esa... Duda o que no saben. Ya sé que muchos saben cómo hacer esto. Es un proceso básico. Pero hay muchos amigos que no tienen el conocimiento. No saben cómo... Cómo funciona. Y pues... Un poco de... De información. No cae madre. Espero que les haya gustado mi video. Suscriban. Compartan. Y pues... Ah... No, no, no. Antes de que... De que termine el video. Voy a mostrar cómo hacer la copia de seguridad. Supongamos que tenemos nuestro Vita en 365. O en... En 360, ¿no? Digamos que estamos en 360. Todavía antes de subir a 365. Y queremos hacer una copia de seguridad. Simplemente lo que tienen que hacer es este... Es... Conectar nuestro Vita a la computadora. Supongamos que estamos en 360. Ya. Ya. Nos conectamos a la computadora. Y aquí en la computadora... Una vez que ya está conectada el Vita a la computadora. Como pueden escuchar. Se escuchó que se conectó. Lo que van a hacer es entrar a la aplicación esta. Y vamos a ir aquí. Igualmente. Se va a conectar a la computadora. Y aquí lo que tienen que hacer es esto. Es... Es este... Es... Recuerdan que... Para copiar de la computadora a la Vita. Le pusimos en esta opción. Pero si queremos copiar de la Vita a la computadora. Lo primero es de la computadora a la Vita. Esto es para recuperar las cosas que hemos tenido. Este... Y aquí es al revés. Aquí es para hacerle el respaldo a las aplicaciones. Si le da uno clic aquí. Nos dice que qué es lo que queremos guardar en la computadora de nuestro Vita. Y le vamos a poner aplicaciones. Y aquí... Qué tipo de aplicaciones. Y le vamos a elegir... Aplicaciones del Vita. Y aquí nos muestra las aplicaciones que tenemos en el Vita ahorita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a elegir... Esta. Y esta. Y una vez que ya esté ahí... Le damos copiar. Y nos dice que el contenido se va a copiar a la computadora. Le damos ok. Y aquí... Como yo ya las tenía guardadas en mi computadora. Me está diciendo que ya las tengo en la computadora. Que ya existen en la computadora. Que si las quiero... Este... Reinscribir. O sea... Borrar las que tiene y meter estas. O no copiarlas. Vamos a reinscribirlas. Y también igual a esta. Y aquí como pueden ver... Las está copiando del Vita. Las está copiando a la computadora. Y así es como se hace la copia de seguridad. Para la... De la Vita a la computadora. Y esas son las que usamos para restaurarlas otra vez. Para revisarlas a la Vita. Una vez que ya están en la computadora. Pues es todo. Todo lo que se hace. En la computadora. Hay dos aplicaciones que se tienen que tener. Ok. Que necesita uno. Les voy a mostrar cuáles son. Hay una aplicación que se llama CMA. Que es de Sony. Y esa la puede bajar. Este desde el... ¿Cómo se llama? Desde la página de Sony. Y tiene este... A ver si se puede ver ahí. Tiene este logotipo. Pero también este... Se puede bajar esta la... Ahora sí que la versión hackeada. La que QCMA. Se requiere tener esas dos. Para... Para hacer la copia de seguridad. También la puede hacer nomás con una. Con esta. La original. Esta la tiene... La usa uno para por ejemplo si está en 360. Y quiere engañar al sistema. Para que no le pida actualizar el sistema. Y eso. Pero... Si necesita tener esa aplicación. La de... La que se llama este... CMA. Instalado en la computadora. Y una vez que ya la tenga instalado. Así es como se conecta. Se conecta el VITA. A la computadora. Y así es como se hace su copia de seguridad. Ahora sí. Pues eso es todo. Eso es todo. Este... En este video. Espero que les haya servido. Este algo. Un pequeño tutorial. De cómo hacer su propia copia de seguridad. Y de cómo restaurar. Desde copia de seguridad. Desde la computadora. En caso de que restauren su VITA. En 3.65. La restauren desde el modo seguro. Y se les pierdan las aplicaciones. Y también este... Hagan formateado su tarjeta de memoria. Y cómo recuperar VITA. Shell y Molecular Shell. Después de que haya hecho un nuevo respaldo. Bueno. Espero que... Otra cosa. Muy importante. Eso del respaldo. Digamos que no hizo el respaldo en... En 360. Y ya estás en 3.65. ¿No? Y... Pero no tiene respaldo en la computadora. Aún estando en 3.65. Lo puede respaldar. Puede respaldar sus dos... Este... Molecular Shell y VITA. Shell mientras los tenga. Los puede restaurar este... Desde su... Desde ahorita en 3.65. Como pueden ver. Lo restauraré en 3.65. Y digamos. Ahorita lo acabo de... 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 Lo acabo de respaldar en la computadora. Ahí hice mi copia de seguridad. De Molecular Shell y VITA. Shell. Están en 3.65. ¿Ya? Y este... Y... Están en 3.65. Se pueden... Igual. Se puede hacer su respaldo de... Su copia de seguridad. Como pueden ver. Estamos en 3.65. Si... En caso de que... 3.65 las borro. Y ahora las voy a borrar. Ahorita manualmente. Voy a borrar Molecular Shell y... Y VITA Shell. Como pueden ver. Las borré. Ya no tengo ni Molecular Shell ni VITA Shell. Simplemente. Como ahorita le... Como le hice una copia de seguridad hace un ratito. Me voy a meter aquí otra vez a esta aplicación. Se va a conectar a la computadora. Y una vez que ya está conectada aquí. Simplemente vamos a ir a... A esta opción. De la PC a la VITA. Aplicaciones. Luego de aquí del PC VITA. Ya aparece otra vez nuestro VITA Shell y Molecular Shell. Los copiamos. Y... Y lo regresamos otra vez al sistema. Es aconsejable hacer su copia de seguridad en 3.60. En caso de que... Pase algo. Y ya que suben a 3.65. Pues ya tienen sus copias de seguridad ahí. En caso de que las pierdan o las borren en accidente. Pero... Si tiene su Molecular Shell y su VITA Shell. Y suben a 3.65. Y no hicieron la copia de seguridad. Aún estando en 3.65 se puede hacer la copia de seguridad. No hay problema. Es aconsejable hacerlo en 3.60. Porque en 3.60 puede tener la versión de VITA Shell 1.9. Y Molecular Shell y todo eso. Y la hace uno antes de subir a 3.65. Y ya lo tiene desde antes. Pero es igual también. Estando aún en 3.65 se puede hacer la copia de seguridad. Como pueden ver este... Hicimos la copia de seguridad en 3.65. Y funciona igual. 3.60 hace la copia. Después la... En 3.65 la puede usar la misma copia. Y aquí tienen... Como pueden ver la recuperamos otra vez. Ahí está. Las borramos y las volvemos a recuperar. Y ahí están. Molecular Shell. Nuestro VITA Shell. Ya. Ok. Y ahora sí. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva. Para aquellos que tienen una duda de cómo... Cómo recuperar sus... Sus aplicaciones de VITA Shell. Y Molecular Shell. Teniendo su copia de seguridad. Bueno. Pues hasta la próxima. Y esperen el siguiente video. Que ahí voy a mostrar de cómo recuperar sus... Sus aplicaciones. Aún si no tienen la copia de seguridad. Y volar borraron. O formateamos su tarjeta de memoria. Y restauramos su VITA. Y no tienen copia de seguridad. Y nada de eso. Aún así hay una manera de cómo recuperar VITA Shell y Molecular Shell. Y eso es lo que voy a mostrar en el siguiente video. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle like si les gustó. Compartan con sus compañeros. Y pues... Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!